¿Qué es el total de las defunciones, del 100% de las defunciones en la última fecha? El 73% de estas comorbilidades tienen al menos una comorbilidad. Algunas de las enfermedades que ya se han descrito, que principalmente son diabetes, enfermedad cardiovascular, obesidad, pero también otras de menos frecuencia, como puede ser VIH, tratamiento de cáncer, etc. Y 27% no tienen comorbilidades, no tienen de estas enfermedades. De este 73%, la gran mayoría de ese 73%, 67%, tienen estas cuatro enfermedades, que son las enfermedades de las que vamos a hablar en esta ocasión, que son diabetes, hipertensión, obesidad o cardiovascular. Los que tienen al menos una de estas cuatro entidades, que son factores de riesgo, que se han demostrado no solamente con los estudios en México, sino en todo el mundo, que aumentan el riesgo de gravedad en pacientes con COVID. Si me pasa la siguiente. La siguiente en lo que queremos mostrar es justo la comparación, la comparación de la frecuencia de estas enfermedades o de estas alteraciones o de estos factores de riesgo entre aquellos individuos que lamentablemente fallecieron y en comparación con aquellos individuos que no fallecieron y que muchos de estos son de esta gran población que hemos hablado y que el doctor Alomía ha comentado noche con noche sobre los recuperados. Y vemos que en esta gráfica, en una gráfica de barras, podemos ver que con el color más oscuro, como un magenta oscuro, se ven aquellas 41 mil 908 defunciones y en el color más tipo cobre, vienen los 370 mil 712 casos que son confirmados, todos son confirmados, pero que no tuvieron el desenlace fatal. Y como podemos ver, que es una de las estrategias que son claras en el análisis epidemiológico, tenemos que siempre comparar con un grupo. Es muy difícil y es a veces muy difícil también en la comunicación solamente hablar de la frecuencia de las comorbilidades, porque podríamos ver solamente la barra de la frecuencia de las personas que lamentablemente fallecieron y podemos ver que 43% de ellas tenían hipertensión, 38% tenían diabetes, 25% tenían obesidad, 7% tenían insuficiencia renal crónica, 5% tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 5% tenían enfermedad cardiovascular previa. Ahora, esto no nos dice nada, porque no sabemos cómo se compara, contra qué se compara. Es la misma frecuencia que tiene la gente que no falleció, son la misma gente que no tenía el desenlace fatal y por eso es muy importante señalar esta comparación. En vez de 43% que tenían hipertensión, de los que no fallecieron solamente el 17% tenían hipertensión. Lo mismo para diabetes, en comparación con los que fallecieron, que son 38%, los que no fallecieron tenían 17%. Y así lo vemos también para obesidad y para todos los factores de riesgo, que la proporción de la frecuencia es mucho menor en aquellos individuos que se recuperaron de la enfermedad. Cuando lo vemos así, vemos que cada una de ellas, pues aumenta el riesgo muchas veces el doble o un poco más del doble para el desenlace fatal, que es el desenlace que estamos estudiando. Una cosa que también es muy importante en esto, que estos son datos que vienen del estudio epidemiológico, del estudio epidemiológico, que son datos que se recolectan para la vigilancia epidemiológica, pero también tenemos que saber que muchas de estas alteraciones tampoco son conocidas a veces de los individuos, son preguntas que se les hace a los individuos o a los familiares y puede ser que no se sepan con el diagnóstico o puede haber problemas de subreporte. Entonces, también estas asociaciones en general se consideran que aún están subestimadas, subestimadas porque ya si conociéramos y si estudiáramos a todos los individuos para ver si tienen los niveles de azúcar elevada o los niveles de presión arterial elevada al ingreso del estudio epidemiológico, estas asociaciones o diferencias podrían ser mucho mayores. Quédate en casa. Gobierno de México. Gracias. Gracias.